Hola, bienvenidos en 5 minutos roll. Hablamos de Berkamis. Hoy toca hablar de Imserso, To The Limit. El juego de roll de los jubilados de viaje con el Imserso. Bueno, pues en este juego de roll lo que nos presenta, lo que vamos a interpretar son a los jubilados viviendo las aventuras de su vida en los diferentes viajes que hacen con el Imserso. Lo primero que nos encontramos es un vídeo. Muy buenas, estamos hoy por fin grabando un vídeo para presentar un poquito Imserso, To The Limit. Pues si estáis interesados en el vídeo, que dura 5 casi 6 minutos, podéis verlo. Bueno, este Berkami lleva 6 días, lleva el 57%, pide 2.500 y lleva 1.444. 80 mecenas. ¿Qué nos ofrece Imserso? Pues en este interpretaremos a los jubilados. Dicen que el juego es un juego pequeño, ligero, con un toque muy especial. Por lo que he leído en este párrafo de presentación, es un juego de humor, para echarse unas risas con los amigos. Y bueno, puede haber momentos de todo, según ellos, puedes drama, misterio, suspense, acción, terror, romance, de todo. Dicen que las reglas se explican en 5 minutos y el sistema se llama Yayosiste. Y que incorpora elementos como achaques o la vejez y la posibilidad de que te dé un hamacuco. Esto pues no suena mal, que te dé, son lo que puede pasar a los abuelos, que te dé un hamacuco y te quedes en el sitio. Lo que no sé es cómo se implementará en el sistema. Bien, aquí también nos dice quiénes son los que forman el proyecto. Ignacio Sánchez es el que ha creado el juego, con ilustraciones de Jago Balecuona. Y las aventuras son de Eduardo Rodríguez, Antonio Lozano y Jorge Carrero. Y la maquetación es de Francisco Solier. Y la editorial, pues, por J.R. Galvez, la editorial Rolecat. Aquí tenemos una ilustración de una abuela. Bien, ¿qué va a contener el libro o el juego? Pues, entiendo que estos son los diferentes capítulos que hay en el juego. Pues, primero va a ser un capítulo de presentación. El típico. El segundo capítulo, pues, nos explicará el Yayosiste. Dicen que tenemos 4 atributos y 20 habilidades. Los atributos dan bonificaciones a las tiradas. 0, 2, 4 o 6. Las tiradas son 1, 2 o 3 dados de 6. No entiendo muy bien lo de los bemoles y nervio. No sé si lo explicará más adelante. El Yayosiste también cuenta como con hitos. Que lo llaman aquí achaque mayor y otro menor. Que tiene que ser algún tipo de cosa mala que tienen los abuelos. Y que se puede activar para... Sí, como un aspecto de complicación. Que no me salía la palabra. Y también tienes Yayopoint. Para repetir tiradas o sumar dados extra. O sea, que eso está chulo. Aquí tiene varios enlaces para irte a diferentes... A diferentes partes del manual para que lo veas más... Más extensamente. El tercer capítulo es creación de personaje. Y hay dos maneras de crearlo. Creación libre. Y la creación mediante arquetipos. Pues si tienes una creación libre que se tardará más. Y la otra que se tardará menos ya que te lo darán medio hecho. Lo que tú quieras. Mira, el cuñado, la deportista, el gañán. La suegra. No sé si existirá la viuda negra. El siguiente capítulo es el IMSSERSO y los viajes de los mayores. En este capítulo nos explican qué es el IMSSERSO. Por si alguien no lo conoce, como yo. Y cómo pueden ser los viajes en la práctica. El siguiente capítulo es cómo dirigir IMSSERSO to the limit. Pues aquí nos dará diferentes fórmulas de cómo hacer las aventuras. Cómo implementarlas. Y también pues nos dan muchos PNJs. O enemigos. Mira, aquí hay monstruos sobrenaturales. Alien chungo. O sea que esto tiene para todo tipo de partidas. Cómo molaría unos abuelos que los intentan aducir. Y luego aventuras. Vienen tres aventuras introductorias. Pues entiendo yo que a lo mejor no son muy largas. Que son para conocer el sistema y un poco la mecánica. Y que veas cómo puedes crear tu aventuras un poco más elaboradas o más largas. Hay tres. Esto no sé si se han olvidado de separarlo. O es una palabra toda. Nunca está... Ojo, que difícil de leer. Nunca estar de todo lo ve. Lo que pase en Torre de la Vega, en Torre de la Vega se queda. Y nos comen los chinos. Otra ilustración. Está mola. Esto tiene que ser un alien chungo de esos. Características físicas. Esto es cómo va a ser el libro. Pues tendrá 160 o 170 páginas. Era 5. En cuadernación rústica. Con solapas. La cubierta sí que es a color. De 350 gramos. Y estará plastificada. Mientras que el interior será en escala de grises. Aquí pone una muestra. Pero aquí la muestra es como que está en color. Entonces esta muestra debe ser del PDF. Que a lo mejor el PDF sí que está en... Del... El PDF sí que puede que esté en color. Pero bueno. Y la ficha. Del personaje. Que parece una ficha de una solicitud de... Cuando voy al SESCAN o algún sitio gubernamental. También durante la campaña nos ofrece en unos dados. Que podemos comprar como un addon. Estos dados que son de madera. Y en el 1 y en el 6 tienen dos iconos. Creo que en el 1 son las pastillas. Y en el 6 es una dentadura. Si no me equivoco bien. O sea, si no me equivoco. Si en el 1 son las pastillas. No. En el 1 es la dentadura. Y en el 6. Y en el 6. Bien, vamos a ver las recompensas. Por 4 euros tenemos el PDF. Y todos los extras que se desbloqueen en PDF. Por 13 euros el libro físico y el PDF. Y todos los extras que se desbloqueen durante la campaña. Y los gastos incluidos. Por 22 euros tenemos el libro físico, el PDF y 5 dados de los que hemos visto antes. Y todos los extras. Y ya pasamos a las dos recompensas de tiendas. Que por 42 se llevan 5 libros. Y por 80 se llevan 10 libros. Esto es igual. Pues por 3.000 eurillos y llegan a 3.000 euros. 5 ilustraciones adicionales para el manual. No irán... Entiendo que irán en un apartado como si fuese un anexo al final del libro. Porque pone que irán exclusivamente en el apartado de extras. Bien, por 3.500 euros una nueva aventura en PDF. Con ilustraciones exclusivas. Y se llamará Republic Commando. Por 4.000 euros Republic Commando irá en físico. Y se incorpora en el manual. Y la aventura tiene que tener más o menos 20 páginas. Más o menos tendrá 20 páginas. Por 4.500 euros un blog con 25 fichas de personaje. Y por 5.000 euros si llegan pues ya no lo dirán. Porque de momento no está puesto. Lo irán poniendo según avanza la campaña. Irán poniendo más... Esto es igual. Bueno, ¿quiénes somos? Pues aquí nos presentan Rolecat. La editorial que intenta sacar el juego. Y aquí podéis ver... Las diferentes aportaciones aquí irán destinadas. El 31% irá a la impresión. Que es el que se lleva la mayor parte. Calendario. Según ellos, pues el manual está escrito, corregido y revisado. Y las ilustraciones en camino. Y están realizando las pruebas de maquetación. Así que no les queda mucho. Según este calendario, en marzo de 2019 se realizarán los envíos. Así que bueno, no hay que esperar mucho. Y ya no hay más. Bueno, pues... Ilustraciones no hay muchas porque hay dos. La de la abuela y la del alien chungo. Y los dados. Pero bueno, si queréis más información sí que en los enlaces podéis ver más información si estáis interesados. Yo no lo voy a pinchar porque no es el cometido de este vídeo. Es decir, pero yo sí que los he leído y el sistema de Azure System sí que refleja la que manejamos a jubilados. Sí que lo refleja bastante bien. No lo he probado en mesa, pero al leerlo sí que me da esa impresión. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!